A pesar de que Pancho Barraza ama estar en el escenario, una dolorosa enfermedad lo obligó a cancelar varios de sus conciertos. ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿De qué se trata? Aquí vemos. Entró el año y este... con una molestia. Con una molestia... Bueno, es que son las partes íntimas. Resulta de que traía por ahí un problemita de una prostatitis. Que es normal, esas son cosas que no son ni siquiera enfermedades, son padecimientos que van con la edad. Es como perder la vista o disminuir la vista cuando vas creciendo a tu edad o vas envejeciendo, diciéndolo así con la realidad como es. Una prostatitis, el crecimiento de la próstata es normal. Nunca lo hablamos, nos da vergüenza, nos da vergüenza ponerse ese tema. Nunca lo decimos. Resulta que ahora que yo lo platico y se los digo, todos están enfermos de una manera o de otra. Pero es que resulta de que esto va con la edad, o sea, no lo puedes evitar. Por fortuna, no fue cáncer lo que se le detectó. Con tratamiento, poco a poco se va recuperando. Y bendito sea Dios, lo mío no es cancerígeno. Pero sí me mandó a la cama a 18 días. ¿Por qué? Porque me tapó el conductor inadio. Y... ¡ay, chula! No quiero volver a pasar por eso. ¡Ay, qué feo duele! Pero bendito sea Dios, todo tiene un lapso de tiempo. Tienes un tiempo para enfermarte, tienes otro tiempo para buscar la manera de curarte y otro tiempo para recuperarte. Y ahorita estamos en la etapa de recuperación totalmente. Compartió si tuvo miedo al conocer los resultados. Desconocía en realidad su estado de salud en un inicio. No, no me entró miedo, me entró muchísimo dolor nada más, muchísimo dolor. Miedo no porque ignoras, ignoras qué tengo, qué pasa, qué tengo, ¿no? El doctor me dijo, traes piedras en los riñones. ¿Piedras en los riñones? Pues no he comido piedras, dije, ¿qué pasó? El médico que siempre me atendió toda la vida, me dijo, ¿sabes qué? Llegó el momento, se te inflamó la brosa. ¿Qué es eso? Ah, pues así, así, se inventó un rollote. Vete con el neurólogo. Vete con el neurólogo, el neurólogo inventó otro rollote, lo primero que hizo, meter una sonda, ¿no? Qué bueno, qué bueno que la metió, aunque es muy doloroso, qué bueno porque no podía orinar. Utilizó este espacio para compartir su historia y exhortar al sexo masculino a realizarse revisiones periódicas. La próstata camina junto con la edad. Yo sé que les da un terror, terror este, ir a ir con el neurólogo y checarse, pero de todo el corazón les recomiendo, no quieren pasar por este dolor que pasé yo. Ni mucho menos durar 18 días con una sonda metida por ahí. Para esperar a ver cuándo te la quitan, ¿no? Y ese dolor inmenso, esa incomodidad tremenda, no, 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 no se la deseo a nadie. No, no, no. No, cuando ya te la quitan, peor tantito, ¿no? Barraza, muy bien. Y además con el desgaste físico de Pancho, olvídate porque... ¿Lo dice Xomona? En mi demo, pero veo que tiene como 80 bailarines en vivo y es una locura. ¿Es una verdadera? ¿Tú, Lalito? No. Gracias. 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 Y a mí también Mazatlán y que son compadres. W Bueno, el ex gordo. el gordo me hace llorar que nos veamos Julio y yo